Y nos vamos con este corridón que ustedes ya han escuchado Se llama La Escuelita y échele mi compa Rulo Por un buen rato en la escuelita, por aplicado le dieron salida Para las clases de esas de canto, nunca fue bueno, lo comprobaron Es una turba, todo dejó claro, no dijo nada, gargancoraje, se la pelaron Rápidamente se puso al tanto de los negocios y del mercado Un primo suyo le echó la mano con unos kilos pa' ir empezando Que mala suerte, nos coronaron, no pasa nada, le dijo el primo, son regalados Ahí la llevan poco a poco, apoyándose entre todos, lo importante es generar La cosa se pone dura, y más en tiempos de lluvias el barco hay que controlar Música En el condado de Maricopa, donde el amigo tenía sus tiendas Siempre al servicio, 24 horas, para surtirles a todos sus onzas Música Antes de repente, cambió la cosa, dicen fue un sapo, otros le dicen que traía cola Música No muy seguido, baja pa'l rancho, pues los que estaban ya se marcharon Música Guarda recuerdos, con sus hermanos, que de plebillos ha reabancanado Música Aprende el pecho, se aguanta el llanto Música Se fue el mediano, y al más pequeño, se lo mataron Música En Culiacán lo han mirado, en una sierra montado, por el malecón pasar Música El estrés cura en las dunas, de la vibra en las alturas, y la merca viene y va Música Música Música